1, 2, 3 La nueva bola ya llegó de todas esas ramas que hay que ver Las chicas se despeinan al salir, los chicos manaretes de mujer La ropa de la gente es un Italia, la moda en general es un ICES Los chicos usan bola de caballo y todo, todo, todo anda al revés Boquitas pintadas, besarlas a mi siempre me provocan Boquitas pintadas, besarlas y besarlas a mi siempre me provocan Boquitas pintadas, besarlas y volverlas a besar Boquitas pintadas, besarlas lo que llevan en la boca Boquitas pintadas, besarlas y besarlas sin parar ¿De quién es esa boquita? ¡Muñitas, muñitas! ¿De quién son esas manitas? ¡Muñitas, muñitas! ¿De quién son esas piernitas? ¡Muñitas, muñitas! ¿De quién son esas caderas? ¿De quién son esas caderas? Mi vida, ¿me quieres decir por favor de quién son esas caderas? Esas caderas ya vienen conmigo, chamaco ¿Y a este viejito? ¿De dónde lo sacaron? Aquí hay unas caderas perdidas 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 ¡Bien! ¡Muñitas, muñitas! ¡A ver ese en medio! ¡Bien! ¡Adelante! A ver, atrasidiendo todas ¡Uy! 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 ¡One! ¡3! ¡Uy! 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 Yo quiero una chica con pedigrí En su arco genealógico haya mucho pedigrí Que sea muy educada y me quiera mucho a ti Yo quiero una chica con pedigrí Aquí no van las cosas, yo no sé qué va a pasar Esa guerra de los hechos no sé que la va a ganar El hombre dice que sí, la mujer dice que no Nunca se pone de acuerdo, yo no sé qué le pasó ¿Quién manda a ti? Yo mando porque no Mandabas pues, ahora mando yo Pues no, 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 en casa mando yo Mandabas pues, este cuento se acabó Y esto, ya se está acabando Muevanse bien, porque si no se quedan sin bailar ¡Eh! 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 ¡ Gracias, gracias a todo este público bonito Por todo el apoyo que han brindado siempre a Banda Z Gracias, esta es lo que dijo A todas las promedas S.A. Después les digo lo que quieren decir S.A. Esas menas que estoy viendo no han querido ni bailar No les ha agradado el ambiente y se van a retirar Son un poco refinadas, de costumbre es muy agar Yo diría que hasta parecen tres humidas S.A. Que se vayan, no, 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 que no se vayan Que se queden, sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan Es que francamente, esta música no nos pasa Palen esa música y esas trompetas, a ellas el chiste por un heavy metal Hay que darles chance de llegarle la onda, son tres humidas pero buena hoja Creo que las ganas van a quedar, se decida la música no hay que armar Antes dijeron que vinieran, ellas no querían venir No se sienten en su ambiente, por eso se van a ir Que se vayan, no, no, que no se vayan Que se queden, sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan Es que el ambiente está bien bula Palen esa música y esas trompetas, a ellas el chiste por un heavy metal Hay que darles chance de llegarle la onda, son tres humidas pero buena onda Creo que las ganas van a quedarse, que sigan la música no hay que armarse Con unos brazitos se van a calmar, es que son presumidas sin avanzar Que se vayan, no, que no se vayan Que se queden, sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan Bueno, y esto se acabó Y lo presumido no se les quito ¿Saben qué? Hasta la vista Gracias, 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 gracias